Música Llegamos a la época del año donde los estudiantes que están cursando sus últimos años en la escuela secundaria Están pensando en qué carrera universitaria seguir, cómo deben hacer para inscribirse en este caso en la Universidad Nacional de Río Cuarto Y obviamente también aprovechar y disfrutar de los beneficios y servicios que nuestra universidad les puede brindar Es por eso que se han abierto las preinscripciones para las becas del año 2020 Y de eso vamos a estar hablando en la entrevista de esta tarde junto a Miguel Díaz y Sandro Abiedo que ya están con nosotros Gracias por venir Gracias a usted por invitarme Y buenas tardes Bueno Miguel es integrante del departamento de becas ¿Cuáles son las fechas específicas que se han puesto justamente para que los estudiantes se puedan inscribir y así alcanzar una beca? Bueno, la convocatoria 2020 para estudiantes, cursantes y renovaciones de beca La fecha establecida es a partir del 1 de septiembre al 10 de diciembre Es una preinscripción obligatoria que tiene que hacer el alumno cursante y las renovaciones a través del Cial Es un nuevo sistema que ha sido implementado a partir del año 2019 Donde el alumno hace una preinscripción y luego digitaliza toda la documentación Eso nos lleva a no estar ahorrando en lo que tema papel y ser todo digitalizado Y a medida que se va inscribiendo hay un instructivo el cual le dice cuál es la documentación que tiene que adjuntar Si es de Río Cuarto, el mismo sistema le extiende un turno Le damos alrededor de 7 a 10 días para que el estudiante pueda juntar la documentación y subirla a internet Y luego presentarla al departamento de becas para nosotros corroborar De que la documentación que haya subido a la página sea legible, sea bien visible Y no haya ningún tipo que no esté borroso y que nosotros pueda observarla bien Y nosotros ahí le damos entrada Y luego pasa a una etapa evaluativa que eso lo vamos a estar realizando Cuando el alumno cursante y aquel que está renovando Terminen los llamados de exámenes especiales de febrero y marzo Los chicos que son foráneos, chicos que estamos hablando que no son de Río Cuarto Ellos realizan un informe socioeconómico Además de la documentación que está en el instructivo en la página que tiene que traer Nosotros aconsejamos que lo hagan en su localidad de origen En alguna institución que sea pública Para que el alumno no tenga ningún tipo de gasto Entonces generalmente los enviamos a sus municipios Seguramente una trabajadora social hay en cada municipio Y si no hubiera, los enviamos a algunos pueblos todavía que tienen juez de paz Y ellos también están autorizados para realizar ese tipo de informe El último día de presentación de documentación va a ser el día 20 de diciembre Sin excepción, en el horario de 7.30 de la mañana hasta las 15.30 horas Y el último día que vamos a estar recibiendo y controlando la documentación Que va a ser el día 20 de diciembre Va a ser hasta las 12 horas Bien, esto se realiza para los estudiantes que ya están cursando en la Universidad de Río Cuarto Exactamente ¿Qué pasa con los ingresantes que comienzan en el año 2020? Bueno, nosotros con los ingresantes lo primero que estamos necesitando es que sea alumno Necesitamos que estén inscriptos también, como cuando se preinscriben para la facultad Y hay condiciones para poder hacer el pedido Una de las condiciones importantes es que aquel alumno ingresante 2020 No tiene que estar adudando materias en el nivel medio Es una de las condiciones que nuestro sistema de beca exige para que el alumno pueda hacer el pedido ¿Por qué? Porque cada unidad académica, como ustedes bien saben Le da un plazo de presentación para aquel alumno que no haya terminado su secundario Pero nosotros al momento de evaluar ese alumno Cuando entramos al sistema, figura como un alumno condicional Vemos todo en blanco Entonces nuestro sistema no permite poder evaluarlo hasta que la facultad reciba la documentación que ellos piden Y le den el alta para así nosotros poder evaluarlo como a cualquier otro alumno También en ese sentido nosotros vamos a estar abriendo la inscripción al ingresante A partir del 1 de diciembre también Hasta más o menos 25, 26 de diciembre Y luego cuando volvemos del receso en febrero Desde el 1 de febrero hasta el 15 de marzo Bien, justamente son las fechas que coinciden con las inscripciones a las carreras Exactamente, es todo para, sobre todo para el ingresante para darle una buena atención Que no se nos mezcle con los cursantes y con las renovaciones Porque lógicamente tienen muchas más preguntas y muchas más dudas Entonces por eso el calendario es totalmente distinto al cursante y al que renueva el beneficio Perfecto Sandro, comentanos desde la Secretaría de Bienestar ¿Cuáles son los tipos de becas que le están ofreciendo a los estudiantes? Bueno, está la beca de ayuda económica Que es una beca que hoy en día tiene un valor para el estudiante de 3.700 pesos En donde 400 pesos es ese monto Corresponde a la parte de menú Es decir, la posibilidad de que los chicos tengan el acceso directo al menú Digamos, una cuestión que se está tratando de que los chicos que están en estas condiciones Puedan acceder y que lo usen Es bajo el nivel en la cantidad de gente que consume el menú que son medicarios Tenemos aproximadamente un promedio de entre 90 a 95 chicos que diariamente comen el menú Si ellos pueden renunciar a la beca del menú y obtienen los 400 pesos Entonces, nosotros lo que tratamos de hablar con los chicos Es decir, que vean si está dentro de las posibilidades de comer el menú de la universidad Que es un menú equilibrado Que está preparado por una nutricionista Para que ellos tengan una comida Y un costo que creo que no podrían hacerse una comida equilibrada y saludable en sus casas Entonces, siempre estamos tratando de que la mayor cantidad de chicos becarios puedan adquirir el menú Que ellos solamente lo tienen que entrar al sistema y lo tienen que solicitar No entran en la otra masa El 85% de los menú que consumen los estudiantes Ese menú, ellos lo tienen ya reservado Entonces, es parte de la beca Después está la beca de alojamiento y la beca de discapacidad La beca de discapacidad tiene un valor de 6.600 pesos Hoy en día tenemos 9 personas en situación de discapacidad becada Y en el alojamiento tenemos aproximadamente 340, 300 chicos alojados en la residencia Y en la beca económica están los 750, 760 chicos que tienen su beca económica Siempre lo decimos, pero es un orgullo para la universidad repetirlo De que es la única universidad que otorga un 2% de presupuesto destinado a becas ¿Cómo hacen para mantener esta situación? Teniendo en cuenta que, obviamente, la situación que atraviesa el país no es fácil Y que, tal vez, otras universidades no están en la misma condición No, yo creo que, digamos, a ver Está en resolución, digamos Es una normativa que está Que cuando se distribuye el presupuesto El monto del 2% se designa a beca Eso, digamos, la política después Yo creo que eso ya está ganado Y es un derecho que tiene nuestro alumnado Como de contar con ese monto Y después la discusión es Bueno, cómo repartimos el monto En donde, por ahí, la idea con Fernando Es hacer un incremento nuevamente Para que la beca, que hoy en día está en 3.300 pesos Tenga un monto más elevado Para poder paliar Que hoy estamos en una situación complicada Y por ahí, 3.300, 3.700 pesos No representa un valor significativo Como ayuda económica Es decir, tratamos siempre De que esté en un valor superior A los valores que se maneja En cualquier universidad del país Es decir, aparte de que está garantizado ese 2% También es una de las becas más altas Que se tienen a través de las universidades Así que, bueno, eso ya está instalado Es algo que tiene nuestro estudiante Y que se dispone Solamente hay que administrarlo Exactamente Miguel, y como vosotros lo decías Son varias las opciones de becas Que la universidad ofrece Pero cuando los estudiantes se acercan al departamento ¿Cuál es su primera necesidad? ¿Por qué? ¿Por cuál tipo de becas están consultando generalmente? Mira, ya tenemos llamados por teléfono Desde que volvimos desde el receso Hasta hoy te digo que he recibido el llamado Y sobre todo, la demanda es el alojamiento Como bien sabe, todo el mundo sabe La situación que está viviendo el país En la parte económica Hoy, alojarse en la ciudad de Río Cuarto Es bastante caro Digamos, no hay un regulamiento En lo que es el alquilere Y constantemente nos están consultando A través, por teléfono, por mail Sobre todo, la capacidad que tienen Las residencias estudiantiles universitarias Sobre todo, esa es la mayor demanda De que yo hace 20 años que estoy Que se está viendo este año con mucho más fuerza Y Sandro, ¿cuál es la capacidad que tienen las residencias? Y de hecho, se le han hecho mejoras Permanentemente para que los estudiantes puedan tener Una buena estadía dentro de la universidad Sí, la idea es que estén bien El mantenimiento es permanente El mantenimiento de la universidad Tiene aproximadamente 300 actividades por año En la residencia De ahí ya sea de plomería Gas, agua, electricidad En estos últimos dos años Se instaló internet Tuvimos distintas alternativas En donde no nos iban dando resultados Hoy tenemos fibra óptica Bueno, se hizo el cerramiento A la universidad Se han ido tapando pozos negros Y bueno, la idea es Seguir manteniendo Y seguir pidiendo algún presupuesto A nivel nacional Para seguir manteniéndola Estas ya tienen más de 25 años Tienen un deterioro Tienen un uso Y bueno, siempre tratamos de trabajar Con los chicos hacia adentro De que Tratar de que se mantengan Lo mejor posible Porque hoy están ellos Mañana viene otra persona Y que tiene que tener acceso Y como dice Miguel Es muy importante El alojamiento Para poder estudiar en el Río Cuarto ¿Y cuántos estudiantes pueden alojarse En las residencias? Hoy tenemos 104 departamentos Y tenemos aproximadamente Entre 3, 80, 3, 90 personas alojadas Claro, es muy importante Este aspecto dentro de la universidad A partir de las necesidades Que vos mencionabas, Miguel Y ustedes mencionaban Tanto para el comedor universitario Para las inscripciones de las becas Que han adquirido Las nuevas tecnologías Las han incorporado Para todos los procesos Del caso de comprar el menú universitario Incribirse para solicitar unas becas ¿Por qué han elegido O han optado por digitalizar Estos procesos? ¿Realmente han notado beneficios En los trámites que deben hacerse? Por ahí me hablo un poquito más Del comedor Y lo dejo a Miguel En el tema de beca Creo que sí Estamos planificando Incorporar más acciones A través de la compra O a través del Cial Es decir, como se está haciendo La venta del menú Estamos avanzando Hacia la compra De la venta de las minutas Creemos que Es muy importante Optimizar un poquito más El sistema contable El tema del tiempo Que la gente pase en el comedor Que sea Que aproveche el tiempo para comer Y no estar en una cola Que bueno Son situaciones que se van dando El día a día Y estamos tratando de resolverla Pero el sistema Cial A nosotros nos ha dado Un resultado muy bueno En la adquisición del menú Entonces por ahí Con la misma tarjeta Que es una cuestión muy simple De imprimirla Y después de ir Y tenerla todos los días No es algo que No es una tarjeta de crédito No implica nada Y para la agilidad En el comedor Ha sido fundamental Miguel en el caso Del departamento de becas Bueno esto es una prueba piloto Del departamento de becas Porque esto ha sido implementado Todavía es una prueba piloto Porque hemos hecho Una pequeña prueba Con alumnos ingresantes Desde el año 2019 Porque digamos Bueno los tiempos No nos alcanzaron Para las renovaciones Y cursantes Desde el año pasado Para este año Pero realmente Es muy importante Para nosotros Y también para el estudiante Porque debido a las nuevas tecnologías Hoy un alumno Puede inscribirse A través de un teléfono celular Simplemente Y haciendo capturas De imágenes De la documentación Que nosotros podemos pedir Y no le demanda gastos ¿Sí? Te das cuenta Porque antes A través del papel Lógicamente Que nosotros exigimos Esa documentación original Para poderla ver Era mucho más engorroso A algún estudiante Le costaba mucho más Poder conseguir La documentación Tenía gastos También de envío Y creemos nosotros Estamos convencidos Desde el departamento de becas De que Esta implementación De este nuevo sistema Va a ser muy beneficioso Hacia futuro Y sobre todo Le brindamos al estudiante Un mejor servicio Desde este aspecto Por supuesto ¿No? Y para que ya lo vayan sabiendo De antemano Una vez que Obtienen las becas Supongamos que ya pasamos Por todo este proceso ¿Cuáles son los requisitos Para mantenerlas En el tiempo luego? Bueno Nosotros las becas Estaríamos más o menos En condiciones De dar un listado Preliminar Los primeros días de abril Si Dios quiere Y luego nosotros A partir de mayo Ya puede hacer uso Aquel estudiante Que sea beneficiado Tanto con la beca De ayuda económica Con la beca De alojamiento Y así también Si tuviéramos Algún alumno Con algún tipo De discapacidad Y informamos Cuáles son Los deberes Derechos Y obligaciones Que tienen como becario Nosotros los notificamos Y sobre todo Mantener Una necesidad económica ¿No es cierto? Y una exigencia académica Según La carrera Que haya elegido Para estudiar En nuestra universidad Hacemos un control En el primer año En el primer cuatrimestre Le hacemos un control Académico Exigiéndole Un Porcentaje mínimo Para controlar Estudiantes Que vengan a la universidad Más allá de que ellos No nos vean Nosotros sabemos Si vienen Si no vienen Si tienen a plazo Para podernos interiorizar Si tienen algún tipo De problema Nosotros tenemos Un área de Trabajo social Donde pueden ir Informarse Si tienen alguna duda Si tienen algún problema Entonces hacemos Ese control Y Lógicamente Si Cumple con lo que está Establecido Dentro de lo que es El reglamento de beca Que hay una resolución Rectoral Seguirá manteniendo La beca O no Porque Digamos No es una decisión Del departamento de beca Sino que hay Una comisión Act-Doc Del consejo superior Que está integrado Por cinco docentes De cada unidad académica Uno por cada unidad académica Más estudiantes Quienes son Serían Los que Deciden Esta cuestión Sandro Sin embargo Más allá de la ayuda Que se le da a los estudiantes Para que puedan estudiar Para que puedan llegar A la universidad También hay un programa De acompañamiento Para los estudiantes becarios Durante todo este proceso Si Hay Algunas acciones Que ya se están haciendo Y bueno El programa Estamos en discusión En el tema Del nombre El más votado De estar bien Un programa Donde Va a incluir Proyectos Como el de tutoría Que ya está en marcha Que bueno Tenemos nueve tutores Distribuidos En facultades Donde Trabajan En el acompañamiento Al estudiante Becario Y Tiene una coordinadora Y nueve estudiantes Que son los tutores Después Estamos Trabajando Con deporte De la misma Secretaría de Bienestar Salud La idea es Trabajar con extensión Con cultura En donde Llevar Distintas Charlas Sobre prevenciones Enfermedades Lo que es deporte Ver que acciones Podemos estar realizando Desde la dirección De deporte Con los chicos De la residencia Y también En relación A la parte cultural La secretaría De extensión Tiene un área Muy linda Muy grande Y muy interesante Bueno La idea es Que podamos articular Y que los chicos Puedan estar participando En los talleres Que ellos Tienen Lo mismo Sería con Deporte Entonces Trabajar En forma integral Lo que Los chicos Conviven En la residencia Y poder Acompañarlo En todo este proceso Que al principio Es complicado Venir Desde afuera Instalarse En un lugar Vivir en un departamento Muchas veces Muchas veces Te toca vivir Con dos O tres Personas Que pueden ser Amigos Quizás De tu localidad Pero nunca Convivir En el mismo Techo Entonces Más Lo que decía Miguel Tenés una exigencia Académica No es Muy elevada Pero sí Tenés que tener Un rendimiento Académico Para mantener La beca Entonces Son todas Cuestiones Que muchas veces Hacen que los chicos Dejen la carrera Dejen la universidad Bueno La idea es Ponerle a disposición De ellos Un programa En donde Los podamos sostener Lo mayor tiempo posible Que puedan graduarse Que es el objetivo Que tiene la beca Muy bien Muchas gracias Por toda la información Gracias a usted Primita Bueno De esta manera Entonces Los invitamos A todos los interesados Estudiantes Que quieren arrancar En el 2020 En la Universidad De Río Cuarto Pueden ingresar A la página web De nuestra universidad www.unrc.edu.ar A través de la Secretaría De Bienestar O en el banner principal Tienen toda la información Que necesitan Para acceder A estas becas De ayuda económica De discapacidad O de alojamiento En las residencias Universitarias De la Secretaría